Yo les quiero proponer que salgamos de la cabina y vayamos a tocar fuera. Vamos al metro, a la estación del metro Chapultepec. Vamos, está muy cerca de aquí. O sea, ya nos vamos ahorita para allá. Sí, nos vamos. Eso, vámonos para allá. ¿Vale? Vámonos, vámonos. ¡Estamos listos! Te aviso que ya me voy. No preguntes dónde estoy. Me voy a tomar la noche. Ahora te lo reproches. No sirve más. Te aviso que ya me voy. Yo tuve mucho por hoy. Te voy a tomar la noche. Te voy a tomar la noche. Quiero quitarte la araña. Quiero quitarte la araña. Sí, señores. Sí, señores. Los... ¡Gracias! En la estación del metro Chapultepec. Sí, señor. En esa trágica, Ciudad de México. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias.